A pocos días de iniciarse las clases escolares en todas las instituciones educativas, una nutricionista del Hospital Guaralino recomendó llevar una lonchera saludable. Enviar en la lonchera frutas que se conserven por más tiempo, de repente jugo de naranja, pero considerar el envase, vemos envases que son herméticos, muy cerrados, y el material a veces es plástico, hay diferentes categorías. Algunos son muy corrientes, pero hay otros que no tanto, como que son más frescos, como que hacen para que el alimento pueda respirar o durar más tiempo, entonces esos son más recomendables, es importante el envase. ¿Y los frutos y los yoguros? Los frutos no, porque tienen demasiado dulce y no te aporta nada de vitaminas, en este caso minerales. Es mejor hacer refrescos de frutas, como les decía, puede ser naranja, puede ser de repente papaya, pero en este caso la papaya es mejor de repente picada, porque en jugo como que no se conserva mucho tiempo. Si bien es cierto los colores en las comidas influyen a que los menores consuman estos productos, la nutricionista recomendó tener mucho cuidado. Claro, los dulces en este caso, pues claro que no, ver diferentes colores, no le va a ayudar en nada a los niños, porque se le van a picar los dientes, el dulce le va a llenar rápido y no va a querer comer de repente otras frutas, no va a querer comer ya su comida, porque cuando uno está niño, uno rápido se llena, el dulce, la glucosa ahí que nos llena, nos llena rápido y ese da con mayor facilidad. Por último dio algunas recomendaciones a los padres de familia que enviarán a sus hijos en los próximos días a diversas instituciones educativas. Una lonchera siempre consta de, por decir, un alimento proteico en este caso, siempre se manda un pan de repente con pollo, algo de lechuga, va una verdura, siempre va una fruta en este caso, que puede ser papaya picada, de repente manzana israelí, esas frutas como son, son las que se conservan un poco más de repente, ¿no? Ensalada de frutas puede ser con yogur, pero de repente sin mucho cereal, pero en este caso el cereal, como es dulce, o sea, no es tan recomendable, porque se llena de cereal, de repente deja la fruta y aparte como es carbohidrato, más rápido de repente también hace que fermente la fruta también, ¿no? Esa es muy bebida. Fruta fresca y en cuestión de refrescos puede ser de manzana de repente. ¡Gracias!